En este 2019, Congregación Mariana Trinitaria ha dotado de tecnologías sustentables a diferentes estados de la República Mexicana, y es que se han aprovechado la lluvia, el sol y también la biodigestión para poder generar proyectos que sean sustentables. Dentro de los principales gestores, tenemos a varios estados de la República Mexicana. Comenzaremos por los calentadores solares, los cuales, los principales estados gestores son los siguientes. Como podemos ver, los calentadores solares son una ecotecnología que nos ayudan a tener agua caliente a través de tubos que van a calentar esta agua solamente con la energía solar. Los rayos del sol van a calentar esta agua y vamos a tener agua calientita para poder utilizar en nuestro hogar. Tenemos también a los biodigestores, los cuales se encargan de realizar un trabajo especial. Los principales estados gestores de biodigestores este 2019 son los siguientes. Un biodigestor nos ayuda a poder procesar el biogás que posteriormente podemos utilizar como combustible. Como puedes ver, las ecotecnologías son materias sustentables que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Congregación Mariana Trinitaria para este siguiente año 2020 seguirá trabajando de la mano con ustedes para poder llevar estas ecotecnologías hasta su hogar a través de nuestro ecosistema de bienestar 2020.